Música Ok, BFG, BFG, BFG Te voy a pillar esto Punto de control alcanzado Vale, esto lo he visto en el canal de Gomo Sé lo que pasa, sé lo que pasa Esto lo he visto en el canal de Gomo Aunque también me lo spoilearon Pero bueno, ya lo sabía Se viene, gente, se viene Vais a ver ¿Estás engloando lo que ves? No Se viene, gente, se viene Vale Ojo Tiene que haber disparado con el Gauss Sí, pero es que Lo tengo a punto casi desde el principio, joder Me ha matado solo por el En la que más cerca lo tenía Me ha matado por el ataque suicida Que no, no me lo esperaba para nada Voy a llegar a las 500 Sí o sí Me ha salido fácil don el colega No he pillado el BFGF No, eso suicidio pillarlo ahora De hecho tengo que usarlo Lo he desperdiciado que flipas Lo he desperdiciado que flipas No hay más ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Déjame hacerlo! ¡Que no me ha dejado acercarme! Con el BFG ahí en la boca Con todo el BFG en la cabeza Segunda fase No, me han dado dos logros Así que no segunda fase Y de hecho sabía que no había Segunda fase O... Bueno, tampoco lo recuerdo al 100% Pero vamos, eso se puede... Vale, está Vamos a ver el final Me ha costado mucho menos El boss Que los dos spawns anteriores Me ha costado muchísimo menos El boss que los dos spawns anteriores 495, no he llegado a 500 Vamos a ver esto Y has cerrado el portal Pero a cambio de un precio Arjen Vea Toda esta operación Verás He observado tu trabajo Y he llegado a entender tu motivación Mi motivación matar Demonios ¿Crees que la única manera Es matarlos a todos? Sí, eh ¿No? Y quizá tengas razón Pero no podemos acabar con todo Sin energía Arjen Será peor No espero que lo aceptes Pero con esto Podemos seguir trabajando O sea que toda la traición final Toda la traición Toda la traición ¿Eh? Hacemos todo el trabajo Claro, claro, claro Hacemos todo el trabajo Y nos roban al final Y nos roban al final Acabó el tiempo No puedo matarte Pero no dejaré que te interpobras Hasta que volvamos a ver Me recuerda a Warframe Esa espada Me recuerda mucho a Warframe Al espadón de De un NPC que hay Nos pasamos todo el juego Y nos roban al final Esto podría ser Basado en hechos reales Autobiografía De Vendatorque 495 muertes Lo conseguimos Desafío de gomo todo Completado Ahí estamos Otro desafío más completado Espera, ¿no hay créditos finales? Sí que hay créditos final, ¿no? Ahí estamos Otro desafío de gomo completado, gente Esto está Más alto que su puta madre Vamos a ver un poco Yo de hecho No sé si le he hecho Nada, vamos a ver esto Bueno, estoy mirando otra vez Me he bebido ya Dos botellas y medio Ahora, al menos en mis oídos Esto está jodidamente alto Está jodidamente alto Supongo que me oís por encima El juego sub... Mira, esa es la escena final ahí El juego súper divertido En plan de matar a... O sea, matar y ya está Sin pensar mucho Es lo que hay Debía haberme leído los códices y demás Y todo eso, pero bueno El caso es... Quiero venir a desestresarte O en mi caso a estresarte más Pero a mí me gusta Te lo pones ahí en pesadilla Y empiezas a matar todos los putos demonios Con motosierra Con... mira, es que... Yo qué sé Está muy divertido Muy entretenido el juego Ha sido una muy buena recomendación Ha sido una muy buena recomendación Ha sido una muy buena recomendación Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo